Música Arranca hoy la vigisimo sexta feria del mueble de la decoración que contará con un total de 60 empresas españolas y portuguesas. Estará aquí en IFEBA desde el 5 al 7 de abril y será una edición especial que contará con el diseño y el interiorismo como principales protagonistas. Música Música Hablar de mueble, hablar de decoraciones, hablar de belleza. Es estar en contacto con la belleza permanente. Entonces es una suerte que los creadores de belleza, que son los fabricantes tanto de los muebles como de la artesanía, que al final la decoración, muchos de estos trabajos de decoración son de artesanos hechos con las manos y de jóvenes diseñadores, que es una oportunidad de futuro maravillosa. Pero no solo es contacto con la belleza, sino que además nos hace la vida más agradable porque lo que nos están ofreciendo son utensilios para nuestras viviendas, que es donde pasamos los mejores momentos de nuestra vida y nos están haciendo la vida más feliz, más confortable. Yo creo que es importante que se tengan en cuenta las nuevas tendencias tanto en los consumidores como en los nuevos clientes de estos productos. Es un sector que está mejorando, que está creciendo, entre otras cosas, porque el consumo interno crece, cada vez se va aumentando el consumo, hay gente joven que se está comprando más viviendas, eso significa que se decoran más viviendas y que también hay una moda hacia no mantener los muebles para toda la vida. Nuestros padres, nuestros abuelos, tenemos los muebles, aquellos muebles que compraban como para siempre, ¿no? Sin embargo, ahora hay una nueva tendencia de que la gente no quiere tener el mismo espacio con la misma visión siempre toda la vida. Les gusta reformar y cambiar esos espacios. Esas son oportunidades nuevas para este sector para adelantarse y adaptarse a esos cambios. que este es uno de los sectores que mejor ha sabido reinventarse al mundo de la competencia, al mundo de las nuevas tecnologías. Lo dan los datos de creación de empleo y de crecimiento en sus ventas en la comunidad autónoma. La directora general no sé si la nueva, pero si no sé que seguramente lo llevaba, era un 8% el crecimiento de ventas que ha habido en los últimos años y la creación de empleo directo del sector también es muy importante. Y el hecho de que esta feria, querido Carlos, querida Blanca, haya apostado por conceptos como el diseño y la decoración, nos viene a poner de manifiesto que hay que poner hincapié en aquellas cuestiones que nos pueden hacer diferente a los demás. Posiblemente, en muchos casos, no podemos fabricar más barato cosas en serie que otros, pero seguramente podemos fabricar y diseñar cosas diferentes que generen satisfacción de necesidades por parte de nuestros clientes porque hay algo en lo que nadie puede competir con nosotros, con el individuo, en este caso con el extremeño o con el alentellano, que es nuestra creatividad y nuestra capacidad de imaginar. Nosotros somos gente capaz de diseñar. Le ponía alguna vez el ejemplo. Poca gente sabe que parte de los frascos de los mejores perfumes que se hacen en algún país muy famoso por los perfumes se diseñan desde un pueblecito extremeño porque simplemente se necesita tener creatividad fibra óptica y un ordenador para hacerlo. Los días que dura la feria, el horario de apertura será de 11 a 9 y además hoy viernes, día de inauguración, la entrada al público será totalmente gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!